Por favor, no puedes hacerme esto. Vamos a ser papás de dos hermosas niñas. No puedes dejarme ahora. Lo siento, no puedo hacer esto. Por favor, todavía puedes pensarlo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante a mis hijas si estoy sola? Ya lloré toda la noche, pero eso no soluciona nada. Yo ya veré cómo voy a salir adelante. Por mis niñas, lo que sea. Vaya, no sé ni cómo le voy a hacer para poder pagar esta casa. Pero bueno, trabajaré duro para lograrlo. Ay, es tan bonita. Esta será la oportunidad para un nuevo comienzo. ¡Guau! La casa es mucho más bonita que en las fotografías. La renta me saldrá en un ojo de la cara. Pero bueno, valdrá la pena. Aquí voy a poder comenzar mi nueva vida. Lejos de todo lo que me aqueja. ¡Ay, perfecto! Tengo una sala y una chimenea. ¡Ay, cuidado! Se me quemó una pata. Ok, no. Bueno, tengo una televisión. ¡Perfecto! ¡Ay, una piscina! ¡No puedo creer que por fin tenga una casa con piscina! Bueno, no es mía, pero... ¡Ay, está preciosa! Ok, ¿por acá qué tenemos? ¡Oh! Hasta una batidora para preparar pasteles. Esto me servirá para practicar en mi trabajo. Ok. ¡Ay, la cocina es súper moderna! ¡Qué bonito! Tenemos un refrigerador, un comedor con una sillita para bebés. ¡Ay, estoy tan emocionada! A ver, ¿por acá qué hay? ¡Guau! ¡Qué bonita cochera! ¿De este lado qué habrá? ¡Ay, estoy tan emocionada! Un cuarto de lavado y otro pasillo para salir al jardín. ¡Listo! ¡Ey! Este cuarto es precioso. Por acá hay más cosas. ¡Ey! ¡Guau! ¡Esta puede ser mi habitación! ¡Está súper bonita! Tengo una computadora. Tengo otro baño por aquí. ¡Ay, esta tienda me servirá para bañar a mis gemelas cuando se necesite! Y de este lado que hay... ¡Ey! ¡Otra habitación! ¡Esta casa tiene tres habitaciones! Cuando mis niñas crezcan, se las voy a repartir. ¡Uf! Por fin terminé de instalar todo lo de mis bebés. ¡Ay, ya tienen su cunita y su cambiador! ¡Ay, se la van a tener que turnar porque únicamente me alcanzó para una cuna! Pero bueno, ¿alguna que otra vez van a tener que dormir en el cambiador de bebés? Ya tengo aquí todo lo que necesito. ¡Es genial! ¡Ay, vaya que tengo hambre! Pero obviamente no tengo nada en el refrigerador. ¡Tengo cero de todo! ¡No puede ser! ¡Ay, necesito ir al centro comercial a comprar provisiones! Creo que ya llevo todo. Azúcar, harina, pescado, carne, comida de bebé, un montón de cosas. Muy bien, huevos ya llevo. Sí, creo que con esto será suficiente. Muy bien, ahora a pagar. ¡Y listo! Ya llevo todas mis compras para la semana. ¡Ay, qué emoción! Ya llevo la comida de mis bebés y mi comida y todo. ¡En verdad, qué emocionante es esto! Ok, ahora a guardar las compras en el refrigerador. ¡Listo! Ahora sí puedo prepararme mi cena. Muy felizmente. Ok, vamos a agarrar todos los ingredientes de la nevera. Ok, aquí está el salmón con poquita sal, tampoco mucha. Con cuidado, cortamos dos espárragos. Muy bien, ya tengo todo listo. Y metemos esto enseguida al horno. ¡Muy bien! ¡Y ya está listo! ¡Qué delicioso! ¡Ay, esto me quedó realmente rico! Este es el mejor pescado con espárragos que he probado. Pero ya me está dando un poco de sueño. Ay, yo creo que me voy a duchar y me voy a dormir. Ay, nada mejor que un baño rela... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mi panza! ¡Ay, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Ay, parece que ya vienen las niñas! ¡Ay, por fin llegué al hospital! ¡Ayuda! ¡Señorita! ¡Estoy a punto de dar a luz! ¡Por favor, deme una habitación o algo, lo que sea! ¿En serio está a punto de dar a luz? Sí, exactamente eso es lo que dije. Por favor, deme una habitación o algo. ¡Ya vienen mis bebés! ¡Son dos niñas! Bueno, pero antes de otorgarle un cuarto, tenemos que hacer todo el trámite escrito, señora. ¿Trámite escrito? ¿Cómo que trámite escrito? ¡Le estoy diciendo que es una emergencia! ¡Ya se me rompió la fuente! ¡Ya vienen mis bebés! Lo siento, señora. Son cosas que el hospital nos pide para ingresar pacientes. Necesitaré algunos datos. Ay, bueno, ya que... está bien. Ok, primero que nada, necesito su nombre. Mi nombre es Amanda. Amanda Pérez. ¿Va a servirle a Dios y a usted? Muy bien. Ahora, por favor, deme su tipo de sangre, dirección, teléfono, signo zodiacal... Mucho, mucho más tarde. Señorita, por favor, ya llevamos aquí como media hora. Por favor, tome mis datos y deme una habitación. Ingresar los datos al sistema es muy difícil, señora. Ay, por favor, ¿qué tan difícil puede ser? Pero... ¿Qué? Señorita, pero si usted tiene la computadora apagada. Señorita, este hospital es de gobierno. Reclámele a ellos. Deme una habitación, pero ya. Ah, ¿alguna vez le han dicho a usted que es muy exigente? No, para nada. Claro que no. Solamente cuando tengo a dos bebés a punto de nacer y no me atienden. Ya, tranquila, tranquila. En este mismo momento la pongo en la camilla para que vea luz. Acuéstese, por favor. Vaya, gracias, por fin. Muy bien. Ahora, respire profundo, por favor. ¿Qué? ¿Usted me va a atender en mi parto? ¿Pero dónde está la doctora o el doctor o los doctores? Ay, señora, ya le dije que este hospital es del gobierno, así que únicamente estoy yo por el momento. Ay, esto no me puede estar pasando, pero ¿por qué no tiene jeringas o equipo médico? Ya le dije que este hospital es del gobierno y esto es lo único que me dieron, así que ándele. Ay, no puedo creerlo, en serio. Ok, un poco más. Y listo, han nacido sus dos hermosas niñas. Vean nada más, pero qué bonitas son. Mis niñas, pero qué preciosas son. No puedo creer que por fin las tenga en mis brazos. Ay, ahora me voy a encargar de cuidarlas siempre. No tienen papás, ¿sabe? Entonces solamente seré yo con ellas. Vamos a hacer las tres mosqueteras y tendremos miles de aventuras. Ay, pero qué bonita imagen. Sus niñas son preciosas. Sus nombres serán Jenny y Penny. Ay, Jenny y Penny. Ay, qué nombres tan extraños le pudo haber puesto María. Ay, qué bonitos están. ¿Verdad que sí? Bueno, como dije, ahora seremos las tres mosqueteras y tendremos un montón de aventuras. Este es el inicio de nuestra nueva vida. Por fin llegamos. Yo sé que esto de comenzar una nueva vida no será tan sencillo al principio, pero bueno, mientras estemos juntas, todo será genial. Ay, hasta el brazo se me está moviendo de tan pesadas que están. Debo tener más cuidado con eso, ¿ok? Ah, perfecto. Ya todo está bien. Listo. Pondré a Jenny aquí. Ay, qué bonito. Sabe que le encanta su juguete nuevo. Qué lástima que su padre ni siquiera quiso conocerlas. Pero bueno, no hablaremos de cucarachos en este momento. Creo que te llevaré a dormir. Ay, ya tienes unos ojitos de sueño que no puedes con ellos. Ok, te voy a poner justo aquí en tu cunita y te vas a dormir. Ay, no, no llores, no llores. Ay, ya lo tengo todo justo y arreglado. Aquí está tu viverón, cariño. Uy, del parto ya ni siquiera dormí. Creo que voy a tener que descansar. Sí, eso haré y en unos minutitos me levanto para seguir atendiendo a mis bebés. Ay, necesito mi cama. Uy.